El presidente Andrés Manuel López Obrador El presidente Andrés Manuel López Obrador Recordó que él durante mucho tiempo fue opositor y sin embargo nunca recurrió a ese tipo de expresiones Nunca use muera el PRI o muera el PAN Además, dijo que en el ámbito político las contiendas se deben dar en buena lid Donde los participantes no se deben ver como enemigos, sino en todo caso como adversarios Sus primeras alusiones al respecto las hizo cuando apenas arrancaba la reunión oficial de trabajo Y la concurrencia repetía una y otra vez a coro Muera el PRI, muera el PRI Ante tal situación, López Obrador hizo uso de la palabra fuera del protocolo del programa para pedir respeto a todos No hay rivalidad política, ya se acabó la campaña, ahora tenemos que reconciliarnos para sacar adelante a México, a Coahuila, a Durango y la Laguna, puntualizaba Punto, expresó que son tiempos en los que el gobierno debe estar del lado de los ciudadanos y viceversa Al tiempo que citó a Benito Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!